Música 34 años de un golpe espantoso, terrible, que nos subió en el dolor y en el error. Pero como dice la convocatoria, no pudieron apagar tanto fuego. Ese fuego de nuestros hijos, cada uno de ustedes también hoy son nuestros hijos. Peleamos por ustedes para que no se vuelva a repetir, pero para que todos tengamos un espíritu revolucionario, porque estamos conmemorando el Bicentenario de la Revolución de Marro. Música Soy Víctor Laplace y me pidieron que dijera una poesía. Pero antes de la poesía quería yo hacer algunas reflexiones que me nacen del corazón y que me parece que son importantes, por lo menos para mí. Sé que esto que voy a decir no está en la línea de los discursos que se esperaban, pero bueno, lo que pasa es que hoy, en estos días que pasan, sucede simplemente que me cuesta aceptar la ausencia de los compañeros que ya no están, de aquellos compañeros con los que hacíamos intervenciones, proyectos, donde soñábamos un país. Rara vez ahora consigo esas intensidades del pasado. Quizás hoy sí, porque lo estoy leyendo, porque lo estoy diciendo, pero debo confesar que se fueron muchos, demasiados compañeros. Y en ese punto podría decir que me siento estructuralmente solo. Como decía Horacio Sala, he tenido que borrar tantos nombres de mi agenda que prefiero no tener ninguna, algunos papeles anotados nomás. Quizás también haya otros elementos. En esos años nacía mi hijo, mi hijo, que hoy es un hombre grande, pero que en aquellos momentos yo me sentía que éramos jóvenes y que también éramos felices. Aunque vale la pena aclarar que ser joven no era ninguna garantía de éxito en aquel momento. Era una responsabilidad que estaba siempre sometida a examen. Sin embargo, no cambiaría esos momentos, esas dos condiciones, porque no sé si en estas épocas podría haber algo que generara tanta alegría y tanta productividad, o en tal caso tanta productiva alegría. Y me parece que es bueno confesar, confesar lo que uno siente. Salir a decir el dolor de tanto abrazo apropiado y también de este desasosiego que está en constante interpelación sobre el por qué nosotros somos de los que todavía cantamos. Cantamos. Había compañeros que ya no están. Uno me acuerdo que era el huesito, así le decíamos a Raulito Iglesias, que era un compañero extraordinario del Grupo Octubre, el grupo que teníamos con Norman Brisky, con el cabezón Carlos Oves, con Carlitos Galetín y con la Gallega, con tantos compañeros enseñables. Bueno, el hueso resolvía en aquellos días todos los problemas que nosotros teníamos, una gran mayoría de los problemas logísticos, una instalación eléctrica, un doblaje de voces, era un tipo extraordinario. Y estábamos juntos en aquel grupo y hacíamos acciones maravillosas, íbamos a las villas y hacíamos obras de teatro con la problemática del barrio. Por esas coincidencias de la vida, tanto él como Diego Boto, que era otro compañero maravilloso, que también se fue, que desapareció, se lo asesinaron, en aquellos momentos estaban haciendo madre coraje de Bertolt Brecht. Y ahora, en estos días en que la memoria empieza a operarse en justicia, me permito decir que lo extraño, extraño lo que hacíamos. Y cuento con que ustedes dirán, desde ahí, presente. Paco, Paco Brondo, que había reunido después de su viaje a Cuba los cantitos de su Santa Fe Natal con el cubano, nos falta. Nos falta como poeta, nos falta como compañero y como amigo. Y ahora que la memoria empieza a operarse en justicia, me permito decir que lo extraño. Extraño los vinitos que tomábamos, su casa de Ciudad de la Paz, donde íbamos a leer poesía, a leer su poesía y la de otros compañeros. La presencia de Zulema Katz, que era su compañera, y que era una gran compañera de trabajo en la profesión. Los extraño y me permito pensar que ustedes también acaban de decir presente. Rodolfo Walsh, que construyó su inteligencia en traducción y en transformación de su concepción del mundo y de qué hacer con el futuro, escuchando y dando voz a los que la dictadura pretendía enmudecer, nos falta. Y ahora que la memoria empieza a operarse en justicia, también me permito decir que lo extraño. Extraño lo que hacíamos juntos, Operación Masacre, con el Tigre Cedrón, entre tantas cosas que hicimos, y cuento con que ustedes irán presente. A veces me pasa que siento que por ahí no me hago entender. Es como la dificultad que han de tener también algunos compañeros de aquel momento y otros que han de entender mucho lo difícil o no difícil que era imaginarnos en esos días sin celulares, sin controles remotos y grandes rollos de cinta o audio. Pero, en fin, lo que quiero decir es que nos fue quitada una manera, una forma de vivir, una forma de vivir con dignidad y con alegría. Y en aquellos momentos no hubo demasiado tiempo para decir lo siento o para decir me duele. El compromiso con la justicia no nos dio tiempo, nada de tiempo. Entonces la resistencia nos obligó un poco a postergar los duelos. Y eso fue también bueno, nos forjó, nos dio sentido. Y mientras tanto, las madres nos techaban con sus pañuelos y su convocatoria a mantener la sonrisa, a mantener la polenta. Ahora que la justicia empieza a hacer su acción, me permito decir, los extraño. Extraño lo que hacíamos. En estos días en que aparecen algunas consignas distintas a las referidas a estas fechas, en que empezó la más feroz dictadura de nuestros 200 años de patria. Yo me quedo entonces con la evocación un poco de esos años sin querer ser melancólico y celebro haber tenido a los compañeros que los malparidos, que los malnacidos, capturaron. Y he dicho compañeros y volver a decir la palabra compañero enciende llamaradas y enciende abrigos. Y compañeros es una palabra cuya clave permanece luminosa. Y ahí está la palabra justa, la acción justa, la que incluye reclamo y proyecto. Reclamo y proyecto. Compañeros, en mantener este fuego, en el reclamo de verdad, en el reclamo de justicia. Quizás de eso se trate este fuego que permanece.